Los domingos Guayaquil está de fiesta Los muchachos están... Allí en el campo era un poco mojado Dejaron entrar al público Un partido importante con Independiente del Valle El árbitro dice... ¡Bándense muchachos! En la cancha Inicia el partido y está el club Espero que gane hoy día el Independiente Que es tremendo Está entre Spades, Boliviano Y dos jugadores tremendos Agradezco también a toda la gente que nos apoyó allá En Ripapel, en Esmeraldas Muchos años con ellos Gracias por habernos visto Esta base cumple, ahora estamos por acá Después estaremos con amigos Por ahora estoy aquí Y listo pues Suerte, Melec Recupérate Ya, Seballo, tiene... ¡Figur! ¡Uy! 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 ¡Era la primera! ¡Dos minutos! ¡Mira! ¡No se le... ¡Má! ¡Uy! 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 El jugador eléctrico tenía para seguir avanzando Llegada nuevamente de peligro del contanto eléctrico ¡Case bien el centro nuevamente! ¡Lo están buscando! ¡Está mediamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Dios! ¡Para! ¡No! 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 Se salvó Emelé y milagrosamente pasó a un centímetro del arco, Tendry. Tendry, ¿qué quieres hacerle al equipo? Bien, bien, se salva Emelé, debería ser del colmo. Ahí está, ahí está. Mira. Tiro de esquina y cuando es independiente del valle es peligroso. Así que se viene el tiro, vale la cola. ¡Uy, está cuelmo! Bien, 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 te salvaste otra vez Emelé, te salvaste. Terrible, gordito, terrible. No debe estar en Emelé así, con ese físico y con esa calidad para finir malo. Están mal. Termina el primer tiempo. No ha sido un desastre Emelé como muchos esperaban. Independiente juega como siempre, igual a bien. Se salvó Emelé. Para Edith Sornosa que hace medio hecho relajoso. Bueno, en fin. Cero por cero. Fue el primer tiempo. Feliz cumplea de Emelé. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Se levantó la banderola cuando llegaba el cuadro eléctrico. Estaba de la mano. Chú, ¿qué pasó? Vamos a ver el reprise porque eso se formó una Emelé en el área con el club de Spore Emelé. Veamos, mientras tanto por acá, el frío nos está matando en esta capital. Es terrible. Estamos bajo cero. No, es el boxal. Boxal, clarito. Sí, señores. No vale el gol. No vale el gol. Emelé. No puede sumar. No, 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 no. En la segunda hora de las hinchas haciendo presión. En rueda del billete. Dice que el gol. ¿Qué es gol? Gol. Gol millonario. Gol millonario, señores. La pelea nota por el término de Jota Sánchez. Un gol medio raro, pero gol. Gol, uno por cero. Gana el club de Spore Emelé del campo. Y ahora la hora que la alegría empiece a llegar al estadio del bombillo. Ahí están las hinchas que han ido. Recordar que no se ubicaron los hinchas en la tribuna nueva de... San Martín. Ahí está el goleador, el gordito que ya antes te estaba puteando. Uno por cero, independiente. Sorprendente porque Emelé no es favorito para nada en esta partida. Emelé era el patito feo. Y va ganando. Recibe. La toca y tampoco está en línea. Es gol. Uno, Emelé, servido de partida del Valle. Saludos allá a Leon Ribamba. A los amigos de Esmeraldas, a Don Camilo. A los que siempre van al local. Bueno. Algunas hinchas de Emelé que siempre estaban, nos distraño. Pero bueno, estamos por acá otra vez. Emelé, uno. Independiente cero. Ahí está el gordo. Festejando. Emelé, uno por cero. Fecha ocho. La vida prueba aquí. La pantalla de hacer plaza. Si viene el segundo, si viene el segundo. Llegaste, si llegaste, si llegaste. Cabezazo. Ahí afuera. Cabeza. Cabeza. No, 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 no. Algo alguna vez, señor. Lo que se acaba de perder. Cabeza, la mal logra de cabeza. Ahí está este jugador que nunca me ha convencido realmente. Este debe estar jugando mucho runa, en libertad, en valga torre. Pero no hay en Emelé. Estos son los roles que tiene que pierda. Recupera. Petri Paez. Cortés, el centro. Matías Fernández. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ay. Uy. Tapadota. Tapadota. Del candado. De las manos del Ecuador. Se salvó Emelé. El diablo. Sí, señor. Se salvó Emelé. Mira la que quedó lesionado. Martínez, el candado. Mira eso. Se vino el centro. No sé si ahora está boxada este señor. Pero qué tapada fue la tapada del año. Definitivamente más que la que hizo Vallen antes en Guerequen. Mira. No, señor. Eso no tapaba ni el arquero de Gran Madrid. Mira eso. Uy. Cuidado. Cuidado. No. No, 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 no. No, no vale. No vale. No vale. Qué bien. Era Moreno Martins que anotaba. Ya nos decepcionábamos por acá. Hoy está Dios con Emelé. Sí. Se salvó otra vez Emelé. Se salvó otra vez Emelé. Yo ya lo había dado como gol. Moreno Martins había anotado. El boliviano brasileiro. Señores, se salve Emelé otra vez. El día de su cumpleaños le están saliendo todas. Uy. Le va a dar el gol. Es gol efectivamente. Pelota dentro. Gol. Ah. ¿Por qué no pasa si está offside? El gol de Independiente del Valle. Bueno. No me cae mal Independiente del Valle. Lo respeto mucho. Voy el gol de Martins. Pero para mí estaba adelantado. Bombar y todo estaba adelantado. Acá está un jugador de categoría. Uno por uno. Cuidado Emelé. Cuidado Emelé. Otra vez se va Independiente. Falla, falla, falla. Uy. Uy. ¿Qué pasó ahí? Ven al. Fuerte entrada. Fuerte choque. Entre Bogotá. Conta Sánchez y Moisés Ramírez. ¿Qué pasó ahí? La peor parte se la lleva el portero de Independiente. Presionado por Moisés Ramírez. Lo va a ver al Valle. Me lo van a botar al jugador millonario. Rojas, señores. Lo van a botar al de Emelé. Choc. Ya se puso la mano atrás. Dari Roja. Chao. Uno menos. Se ha jodido Emelé. Y no solo eso. ¿Y con quién te voy a comer Independiente? Se toma, se mete la mano en el bolsillo de atrás y va a sacar la tarjeta roja. Sí, toma la tarjeta roja y la va. Roja, roja. Le muestra tarjeta roja a JJ Sánchez. El jugador eléctrico. El doctor del gol se va. Más ha jodido Emelé. Se ha paralizado. Se cerca por acá. ¿Puedes sentar? ¿A dónde vas, árbitro? Cuidado. Ahí está pregustible cara del club Sporting Emelé, señor. Soy pesimista. Posible el penal dice todavía. No, no, no. Sí, sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Hay penal. Hay penal. Chao. No. ¿Pero es penal? Sí, sí. Efectivamente, hay penal, hay penal, penal, penal. ¿Pero por qué? ¿Qué hubo pues? Penal para Independiente del Valle y también tarjeta para un jugador. ¿Pero por qué pues? No hubo manios, no hubo falta. ¿Qué pasó? Y lo pisa si es afuera. Allí que hay nada. Vamos, 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 Ortiz. Vamos, 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 Ortiz. Vamos, 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 Ortiz. Vamos, 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 Ortiz. A ver, Ortiz. Guayaquil de Ecuador. Se apoya ahorita. Son dichas todos por tu cumpleaños. Vamos, Ortiz. Vamos, Ortiz. Efectivamente, va perdiendo el Mellet. Creo que el resultado va a ser de esa manera. No se logró el objetivo por el aniversario. Está cabrero el técnico de Mellet. Para mí es que este penal se lo regalaron. Lo hemos visto mil veces y no veo nada. Pero de todas formas, Mellet tiene un jugador menos. Sigue atravesando problemas. Es muy difícil que hubiera podido sacar. Gol independiente del Valle, Ollo, ex Barcelona, es Liga y ex no sé cuántos equipos. Un gol de afuera, al ángulo, imposible para Ortiz. Seis minutos más dio el árbitro. Bien difícil que Mellet pueda lograr, por lo menos, el empate. La fiesta no pudo darse. Estaba bonito el marcador. Descultaron a este jugador millonario. Miren la falla que comete este idiota. Y el independiente no perdona. Miren cómo le sale el gol a ver. Imposible, imposible. Ortiz es bueno pero ahí. Mira al ángulo, como va ese balón. Mira al ángulo. No, no, a lo Messi. Se va a acabar el partido. Nos queda más que segundos para que el árbitro diga hasta aquí no vas. El club es puro, en el éste está perdiendo el capo. Voy, voy. Voy, ya, es uno. 3, 2. que es menos dolorosa es una derrota igual pero es menos doloroso gol millonario no sé quién lo hizo vamos a ver el juez por MLE 3x2 si existe un milagro de los milagros puede invatar pero vamos a poner sumados ahí parece que sí ah no, no el que lo hace no bien, bien, bien bueno MLE feliz cumpleaños va a acabar el partido vas a perder de todas maneras ya con un poquito más de dignidad no llega Ramírez termina el partido señores termina el partido en el estadio Capwell ahí está el abrazo de los técnicos señores el club de Sporen MLE ha caído otra vez con Independiente del Valle Independiente del Valle que es un equipacho muy difícil que alguien le pueda ganar así como lo veo ahora una buena campaña en Libertadores muy buena campaña de pronto se lleva el título del 2023 gracias amigos desde la capital del Ecuador en un frío terrible acá mañana estaremos con Barcelona técnico en el estadio Bellavista de Ambato con los panas ahí sí gracias les esperamos que nos sigan suscríbanse si les gusta si no pues no hay problema entonces nos estaremos viendo en el próximo contejo felicidades a los hinchas millonarios los domingos guayaquil está de fiesta los muchachos están en el próximo b y